Vamos a ir un poquito a la actualidad, por supuesto, en la radio siempre de vino y de queso. También hay actualidad, como todos los días. Así que vamos a conversar de inmediato con Paula Tapia, directora de la Dirección de Transporte Público Metropolitano, por el subsidio al transporte público en Santiago, que supera los mil millones de dólares en el 2023. ¿Cómo está, Paula? Hola, Julio César, te estaba escuchando con atención. Me quiero sumar a tu saludo muy sentidamente. Yo soy de la Quinta Región, nací en Viña del Mar. Mis papás, mi hermana todavía viven en la zona. He tenido la posibilidad de compartir muchas oportunidades con personas de Achupaya, del Olivar, de Recreo Alto y de otra serie de localidades que tú también has mencionado. Y la verdad es que esto nos ha golpeado muy fuerte. Todos hemos hecho acciones para tratar de ayudar, pero sin duda el que hoy día estén ahí. Miles de pobladores sacando la cara, miles de mujeres que están haciendo ollas comunes, que están compartiendo en el día a día, creo que merece todo nuestro respeto, todo nuestro apoyo. Ustedes como medio han estado ahí y eso creo que las personas lo valoran más que nunca. En una semana de festival que sin duda trae alegría, pero que no puede ocultar el dolor que esas miles de personas han sufrido. Así que no podía dejar de mencionarlo. Sé que siempre se ve como que nos preocupamos de la capital, pero nuestro corazón está en regiones, nuestro corazón está con las personas de la región de Valparaíso y sin duda, no solo desde el Ministerio de Transporte, sino de todos los ministerios, se van a seguir desplegando todos los esfuerzos para sacar adelante y para dejar esas zonas, ojalá, en una ciudad modelo y en una ciudad mucho más linda que lo que era antes de esta tragedia. Muchas gracias, Paola. Por eso, saludos. La gente nos escucha. Ustedes saben que la radio vivo vivo de la región de Valparaíso es una radio que fue referente en estos incendios y la gente, por supuesto, se informaba a través de la radio. Es muy importante, sobre todo en estas catástrofes, confía mucho en la radio. Por lo tanto, nos transformamos, por supuesto, en nuestra señal local, en un medio de comunicación muy importante para las personas. No nos escuchan en los cerros y por eso le enviamos saludos, abrazos. No es habitual que estemos nosotros en el Podría Ser Peor, que transmitimos en la red nacional, es decir, en toda la cadena, menos en las locales, que son la quinta región, en Concepción, en Temuco y hacia el sur algunas regiones. No es cierto, no lo hacemos habitualmente y por eso saludamos a la gente acá, Paola, y conversar un poquito de estos dineros. ¿Por qué no nos cuesta un poquito primero su impresión, su reflexión sobre esta información que hemos sabido? Bueno, primero, Julio César, yo te agradezco el contacto, porque creo que es muy importante también hacer un poquito de historia, lo que ha sido el transporte público en nuestro país. Antes del año 2007, antes del Transantiago, con todos sus demoles, con todos sus errores, de los cuales hay que hacerse cargo, es importante señalar que antes de esa fecha, fíjate tú que el transporte público, un servicio esencial, te vuelvo a la idea incluso del ejemplo del olivar, las micros llegan hasta lo más arriba que pueden, pero así todo el cerro sigue y continúa después de eso, donde incluso hay vehículos que hacen el último tramo, digamos, de distancia. Pues bien, esos buses que llegaban hasta ahí, que llegaban a Villahermosa, donde Pedro Noroy todas las veces me reclamaba que no había un terminal y que no llegaban los buses, bueno, esos sectores, lo que quiero decir, es que antes no tenían subsidio, antes el Estado no se ponía la mano en el bolsillo y no decía, yo tengo que cooperar y hacer que aliviaran la carga del bolsillo de las personas. Pues bien, dentro de las cosas, errores y todos los problemas del Transantiago, tuvo algo positivo, que fue la creación de, por primera vez en Chile en el año 2009, en el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, de crear una ley de subsidio al transporte público. Y esa ley de subsidio al transporte público, que existe en capitales como Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá, si lo queremos comparar con países europeos, Madrid, Londres o París, en todas esas ciudades, fíjate tú que el transporte público es aún mucho más subsidiado que lo que es acá en nuestro país, que lo que es en Santiago, en Viña, en Valparaíso. Entonces, la primera voz de alerta es, tenemos que discutir como sociedad estos temas, porque este subsidio no es un bolsón vacío, este es un subsidio que se da para que las personas paguen menos en el transporte público y obviamente obtengan un mejor servicio. Entonces, creo que esa es la clave para entender la problemática, porque acá pueden salir muchas voces de expertos diciendo que esto no debería ser subsidiado, que esto no debería contribuirse por parte del Estado, pero nosotros como gobierno pensamos exactamente lo contrario. Y te voy a dar un solo ejemplo. San Bernardo, población El Romeral. ¿Saben hace cuánto tiempo no ha llegado el transporte público? Porque a veces también miramos las regiones con justa razón, pero a veces pasa lo mismo acá en la capital. Hace 50 años no entraba un bus de transporte público a la localidad de El Romeral. Entonces, cuando a mí me dicen que esto es gasto, que esto es déficit, yo les digo, no, señores, esto es inversión en las personas, en los que creemos, en los servicios públicos, y obviamente tiene que ser dinero bien invertido, con transparencia, con condiciones de rendición de cuentas, por eso cada 15 días vamos a la Contraloría para que la Contraloría nos ponga un timbre y nos diga es también el pago que ustedes están haciendo. Entonces, yo dejaría de lado las discusiones teóricas, de escritorio, académica, y me pondría la mano en el corazón y en la práctica de la gestión pública para decir que esto es una inversión pública que tiene sentido social y que tenemos que seguir aportando en ello. Paola, ¿y cómo es la experiencia de los países desarrollados? ¿Qué pasa en Londres? ¿Qué pasa en Francia? ¿Qué pasa en España con el transporte público? Bueno, para los que han tenido la oportunidad de visitar esos países se podrán dar cuenta que primero la tarifa de transporte público está contenida. Si bien es cierto en varias de estas capitales que hemos nombrado más caros que acá en Chile, es un sistema de transporte público que reitero en un 60, 70, 80% incluso hay ciudades norteamericanas que tienen más de un 90% de subsidio. ¿Qué sucede ahí? Lo mismo que acá. Se potencia el metro, se siguen construyendo líneas del metro, pero no se deja de lado los buses, sino que los buses se integran tarifariamente, se integran operacionalmente y una persona, porque lamentablemente el metro no va a llegar a todas las esquinas de nuestros hogares, pero sí va a poder ser la red estructural, como ha sido ya durante todos estos últimos años y a partir de ello va creciendo entonces la red de buses. Y al igual que ocurre acá en Santiago, en el ejemplo que yo le daba al Romeral, para qué decir, por ejemplo, acabamos de inaugurar hace unos meses atrás en Bajos de Mena nuevos servicios de transporte público, porque ¿qué pasa? El Ministerio de Vivienda está construyendo full viviendas sociales, está entregando, está haciendo un plan de emergencia muy importante, pero de nada sirve a veces a los vecinos tener su casa, tener sus llaves, si no va a poder movilizarse y no va a tener un transporte público cercano. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Cada vez que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo genera la entrega de estas nuevas viviendas sociales, bueno, ahí también llegamos con un servicio de transporte público. Entonces, nosotros nos hemos constituido en referente incluso a nivel internacional, no solo por el sistema de transporte, sino también por la llegada de la electromovilidad, que es una muy buena noticia y que hoy día nos pone a la vanguardia. Fíjate tú que somos, Santiago, es la ciudad con más buses eléctricos después de la ciudad de China. Y eso, evidentemente, nos pone como ejemplo a nivel mundial de cómo hay que hacer las cosas, porque también tenemos que hacerlas de acuerdo a las medidas medioambientales y a la matriz energética que nos permite hoy día tener energías renovables también en el transporte público. Paola, y en ese sentido, ¿qué es lo que habría que hacer para que esto se transparentara mejor, para que la ciudadanía fuera empática con lo que tú dices, con este tema de que en los grandes países, ¿no es cierto?, el transporte público es subsidiado, que tiene que ver con la solidaridad en muchos casos y fíjate que es muy importante quizás que la ciudadanía no esté atenta a un monto, sino que esté empática a lo que significa. ¿Cómo conseguir eso? ¿Con transparencia, comunicándolo, que estas platas sean espejos con regiones, no sé? Todas las anteriores, Julio César, por eso es que esto es espacio, por eso cuando a mí me dicen oye, podemos conversar con Julio César, bienvenido y con todos los medios, porque la verdad es que a veces nos falta el canal de comunicación y la importancia de entender lo que tú bien has dicho, o sea, que esto es inversión social, que esto es inversión pública y que además tiene que replicarse en regiones, el ministro ha hecho un esfuerzo muy importante, Juan Carlos Muñoz, llegó ya, habíamos estado esperando por años que llegáramos a regiones, ya llegaron los primeros 40 buses eléctricos antofagasta, va a pasar lo mismo en Valparaíso, esperamos que se puedan priorizar también las zonas afectadas, entonces la verdad es que esto se está generando en un efecto multiplicador y en lo demás también tenemos que educar, o sea, generar el uso en el transporte público, yo me acuerdo una invitación que te hice hace meses atrás de justo era el día sin automóvil, que es el último viernes de septiembre y tú te subiste a un bus de transporte público, aceptaste la invitación, viviste la experiencia y ahí podrás ver también cómo ha ido mejorando ese bus, ese bus hoy día es un bus que tiene aire acondicionado, cómo no lo van a valorar las personas cuando terminan o empiezan su jornada laboral, muchas veces con calor hoy día tener aire acondicionado, tener cero emisiones contaminantes, tener la posibilidad de conectarse a un wifi gratuito, poder cargar el celular, o sea, eso es estar a la vanguardia y así también a propósito del tema educacional que creo que es súper importante, nosotros tenemos un team educacional que hemos reactivado estos dos últimos años, vamos a las escuelas, vamos a los colegios, le enseñamos a los alumnos la importancia de pagar, la importancia de usar medios de transporte sostenible y la verdad es que de a poco hemos ido generando este cambio cultural, esto es un cambio cultural, así como cuando a veces uno hay un cumpleaños infantil, tú también tienes niños pequeños, yo también los tengo, a mí me empezaban a preguntar los niños de pequeños, me decían, ¿dónde voto la basura? Antes uno no se planteaba que un niño pequeño te iba a preguntar dónde votaba la basura, llegaba y la votaba en cualquier parte, a lo mejor nosotros mismos lo hacíamos, pero hoy día es el mismo efecto cultural que tenemos que hacer en el transporte público de decir la importancia de pagar la tarifa, la importancia de no vayar los buses, la importancia de cuidar los paraderos, porque esos paraderos y esos buses no son de una empresa, no son ni siquiera del Estado, nos pertenecen a todos en este sentido de solidaridad social y por eso es que tenemos activos nuestro team educativo, por eso es que hacemos campañas de evasión positivas, integradoras, no vamos con el garrote solamente, sino que decimos, mira, si tú pagas, eso nos permite seguir renovando buses, si tú pagas, es menos injusto para el adulto mayor que con esfuerzo está pagando su mitad de pasaje y que está a tu lado y que sabe de la responsabilidad de generar el pago en el transporte público, entonces aquí aquí es todas las anteriores, educación, cambio cultural. Hola, para terminar, el 4 de marzo, ¿cómo está la evaluación? ¿Hay paro, no hay paro, se está conversando aún? Nosotros hemos seguido muy de cerca las conversaciones con los gremios de conductores y conductoras, nos interesa mucho esa opinión, a nosotros no nos es indiferente las mejoras que tenemos que seguir incorporando, aquí se trata de demandas históricas que no son ni de este gobierno ni del gobierno anterior, sino que vienen desde hace mucho tiempo, nos hemos hecho cargo, tenemos una mesa de seguridad constituida prontamente, vamos a estar anunciando temas en ese sentido, por lo tanto, nos hacemos cargo de ello, hemos estado dialogando con los gremios y esperamos que todos se sumen a que este 4 de marzo podamos tener un buen regreso a las universidades, a los colegios, al trabajo y podamos tener un servicio de transporte público como las personas merecen en todo el país, así que en eso estamos full trabajando sin dejar de descansar ni un segundo, esperamos poder responder como corresponde y las empresas hacerlo porque es su deber principal. Muchas gracias, Paola, muchas gracias por esta conversación, que esté bien. Gracias a ustedes, buena tarde, chau, chau.